Hay un acuerdo acabito para que este se liquidara, pero no se ha acabado de liquidar, toda vez que había una auditoría pendiente. Este es el último... Ahora, del FIDOB se dejaron solamente los gastos que son necesarios. Se dejaron dos personas, hay dos personas, el funcionario que lo atiende, es un pago de una renta, un pago de un servicio de copiado, teléfono. Los servicios básicamente es todo lo que se tiene pendiente y nosotros esperamos que esta información posiblemente se le solicite a Cabildo ya para empezar su liquidación. Toda vez que ya se hizo la auditoría, todavía no recibo yo los resultados, pero ya toda esa información será archivada, guardada aquí por la tesorería y el FIDOB se va a cancelar los próximos días. Se hablaba de que se les destinaron dos millones de pesos. ¿Cómo? ¿Se destinaron dos millones de pesos para todo esto? Las liquidaciones... No se destinaron dos millones de pesos para liquidaciones. Lo que sucedió ahí es que se han venido pagando en los últimos meses los gastos normales para que siga su actividad. No podíamos cerrar si hay una auditoría y algunos juicios que llevaron los empleados que se le pagaron. No podíamos cerrar si hay una auditoría y algunos juicios que se le pagaron. Gracias.